Este año nosotros hemos lanzado al mercado justamente la nueva serie K de LG Electronics. Son dispositivos de gama media que tienen en sus características principales atributos de los equipos de gama premium. LG siempre ha procurado innovar en sus equipos. Y lo que quiere y lo que principalmente busca es no afectar al presupuesto de los consumidores, no tener que pagar más por un teléfono que tiene prestaciones superiores, sino aterrizarlas todo a un teléfono a un precio asequible. Usualmente los teléfonos tienen, por ejemplo, cuatro cámaras que pueden ser de 48, pero nosotros tenemos una sola cámara de gran capacidad de 48 megapíxeles. También tenemos pantallas grandes, pantallas grandes que van desde el 6.2 a 6.8 pulgadas. ¿Para qué queremos hacer con esto? Que puedas disfrutar de todo tu contenido y lo puedas ver directamente en el teléfono sin tener que recurrir a dispositivos adicionales.